No me gusta la ropa de niño O sea, sí me gusta Pero no en el juego Mamá, me siento raro ¿Qué pantallita? ¿Quién tiene música? Güey, ¿Quién tiene música? No se pasen Ya lo mute Bueno, aquí le dejo a mi like A ver si puedes ¿Cuánto duró la música? Poquito 52 minutos Hola Cristian, ¿Cómo estás? Seguirá el coco Amilcar, muchas gracias Por tu 50 estrellitas Anónimas envió 50 estrellitas Nutria No señores Utilmente Unido Atornado Unido 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 Se murió Se murió Se murió Se murió De aquí les voy a comer Ya 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 Ahí está 20 segundos Ahí está para que no te digan ¡Au! ¡Au! Es arriba del peranil No puede, no puede mover Está ahí arriba Sí, es el peranil Dejeme like La falla, la falla Lo que pegas Paso sensis Ahorita De ahí para todo Manca wey Como en cola llevo 3 kills Bueno ahorita me van a dar la otra Literalmente llevo 3 kills Ustedes diciendo que manca Y literalmente fue cayendo O sea Así que no tienen derecho a hacer una banca Respeten Respeten Estaba cayendo otro Tres kills Ahí está Tres kills en su cara Los que dijeron Dijeron Que no la iban a lograr Y ahorita todos están callados Ahí está Pero los que me dijeron No me aquí les dejo mi like Ahí está Ahí está No hay un poco de agua 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 ¿De dónde me enroqueo? En Chile sí Caen los tecitos Con la niña no Con la niña no Con la niña no Con la niña no Dijeron que no Hola Sí, ¿dónde caemos? Allá ¿Dónde caemos? Ah, pues están allá ustedes Uy, pero es que me va a caer mucho antes que ustedes Pinche campero Es que están... Bueno, voy a caer allá Igual me van a apunar, güey Yo tengo uno, güey, pero tú no quedas No me da, no me da, no me da Es que porque... Ay, no, hay uno en el cráneo Ya lo vi Y hay uno arriba Hay dos aquí enfrente, de hecho Creo que... Ah, no, no me lo robé Está en el cráneo ese, güey Edad Ahí viene, viene, viene 15 años Ya tengo nada de... Nada de curarme No voy a arriesgar, güey I'm hit Help Pero es que ahí lo... Te va a dar el del cráneo Perdóname, es que no tengo nada con que curarme Pero no, voy a poner mis al aire Ni yo Help Thank you Ay... Help Me Ay bien, ¿eh? Pule Fuerma No, 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 cura Bueno Todo es a la cabeza Y se ha matado por trampero Sí, sí, sí Hay que escuchar críticas El otro aquí en la caseta en frente Ya cámbial Güey ya la tenía actualizada Y le quité a ellos otra vez Por si no te diste cuenta O sea ya tenía Unos con 22 Y lo hace Porque dice en él O sea no tiene Se falta uno aquí en el área Ah ese era el del plano Hola guapa Hola José Medina Güey se fue Keyla Ok Cayó otro Ya cayó otro No sé pero ya son 6 Voy a ver si puedo Matarle el cráneo Voy a ver si puedo eliminar el del cráneo Ah no se dice Pero se dice Espérame Güey vienen por acá eh Donde estamos Por la parte de atrás ¿Ya muerto el cráneo? Sí ¿Cuál manca? Llevo 5 kills Ustedes no valoran mi esfuerzo No me quieren Adiós tengo Ay qué miedo Te lo juro que no hay doctor Que me dé más miedo Que el dentista No sé por qué Pero me da miedo Adiós Preciosa Ten Mucha suerte Mucha suerte Con el dentista Que te vaya Súper bien Súper Súper bien Te cueme Ok O sea Te quiero Un millón Ay no se me da miedo Gracias Gustavo Por tus 10 estrellotas ¿Cuál manca? Si soy bien pro Llevo 5 kills ¿Qué opinas de mis 5 kills? Estás orgulloso Bueno al menos ya no la manqué Como en la pasada Y en la antepasada Ya estás jugando bien Ya 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 Me hacía falta confianza Es que güey El Miao y el Amelcar No me lo estaban poniendo Nomás estaban riendo De las desgracias Que me pasaban Y como ya no se rieron Pues ya Ya lo superé Ya no duele tanto Claro que sufrí No imaginas cuánto Un versus Halo ¿Qué Halo? Se acabó el deseo De volver contigo Llevo una hora Apenas No sé por qué Los directos de la mañana Neta A mí se me hacen eternos Eternos Literal Sin que Ya ves Te quedaste calladito Dijeron que no La iba a lograr Y ahorita Todos están callados En mi abuela En mi car Ardidos Agustin Chau